Música Ahí estamos, eh Ariel Bruno, pantalón negro y rojo y Matías Figueredo, pantalón azul y rojo para que entiendan Bueno, pelea de pesos chicos, ¿no Paloma? Así es, pero es la primera pelea profesional que vamos a ver esta noche ya sin tibial, a canilla pelada y ahí es donde se empieza a sentir de verdad el poder de las patadas Modalidad K1 Atención ahora que arrancó con todo Viste, es lo que te dije es otra cosa patear cuando no hay tibial Va con patada alta ahora Sigue Figueredo, pantalón azul y rojo para él Buen gancho, buena rodilla voladora Va con derecha, izquierda el cuerpo Responde bien Su rival Figueredo que es de un equipo muy famoso el Demonio Steam del Demonio Granados ¡Esa rodilla! Bueno, también hay que aclarar que estamos viendo K1 porque en K1 se vale la rodilla que en el kickboxing no y fíjense el daño que hace Así es En el K1 la patada va a toda la pierna Izquierda ahora Por parte de Figueredo, derecha el cuerpo Y si me disculpás, ya que presenté al equipo de Figueredo que es el Demonio Steam también quiero presentar a la escuela de su rival que es el maestro Jorge Gionco también, famosísimo un patriarca del ambiente Artista Jorge Gionco Artista no solo marcial, ¿no? Es un escultor y un pintor famoso Para que vean que las artes marciales también son artes y van de la mano con las bellas artes Nunca mejor dicho, Paloma Sigue Figueredo Trabajando firme Buena derecha ahora Izquierda de su rival Responde Arnés Bruno Buena hora, atención Izquierda Responde bien Bruno Va con rodilla Le gusta la rodilla voladora Figueredo Sí, sí, sí Se la juega y la mete bien Y esas son rodillas que hacen mucho daño Son rodillas que pueden... Buena izquierda, atención Fue delicada la mano Y fue delicada la patada Y es delicada la zona Sí Busca ahora el hígado Va con rodilla Figueredo Vehemente Figueredo, ¿eh? Para atrás de la volta Alta hora de Figueredo Derecha Va con low Zona media ahora para Figueredo Le ponemos muchas fichas a Figueredo Te cuento que es uno de los que más ganas tenía de ver pelear Desde el pesaje Cuando lo vi ayer estuvimos conversando Me dijo Llego a mejor que nunca Yo comenté varias peleas de él en distintos eventos Y me comentaba que otras veces Por haberse pasado en el corte de peso Para dar una categoría que no es la suya Llegaba debilitado para ir a 58, 59 kilos En cambio ahora que va un poquito por encima de los 60 kilos Me dijo que se sentía mejor que nunca 10 segundos Izquierda ahora Por parte de su rival Figueredo Y se fue Un nuevo round Primer round Por parte del combate Figueredo Que Se plantó mejor No sé cómo lo viste Paloma Pero lo vi más activo Más de mente Un estilo muy explosivo ¿No? Últimos 14 segundos Pero para quien viste Ah Para Figueredo No, yo lo vi para Figueredo Sí Y vale la pena también hablar De la diferencia Entre ver Kickboxing Amatero Semi-pro Y la diferencia De ver K1 Que es donde se permiten Todos estos golpes Y donde las piernas Hacen más daño Se lo ve mucho más armado ahora Va ahora Figueredo Con patada A la zona media Responde ahora Izquierda Derecha Va de vuelta Atención Buen cruce de Figueredo Y responde bien Bruno Que no se queda atrás Buen izquierda Por parte de Bruno Ariel Bruno Pantalón negro y rojo Mientras que Figueredo Pantalón azul y rojo Izquierda Ahora de Bruno Patada alta Por parte de Figueredo Buena derecha Izquierda Ahora Por parte de Figueredo Se plantó el dragón Igual ahí Tuvo un buen pasaje Buenas manos del dragón Hasta el momento No lo había visto Tan certero Acusa Golpe bajo Figueredo Bruno Guantes rosas y blancos Buena Rodilla voladora Ahora Fanático de la rodilla Al amigo Figueredo Buena mano abajo Otra rodilla Va con logo interno Otra izquierda Atención de Bruno Que lo conmueve A Figueredo Derecha Ahora Va con patada A la zona media Débil ahí Figueredo Patada alta Por parte de Bruno Mermó un poco Figueredo No Paloma Si Estos últimos momentos Bruno ha podido Conectar un poquito más Venía muy castigado Me gusta cuando un peleador Que viene castigado Que ya parece Casi derrotado Empieza a sacar Estas manos poderosas Fijate la excelente forma física Que tienen los dos Eso te da la pauta De que no se van a cansar Tan fácilmente Y que en el tercer round Seguramente Mantengan la misma explosividad Que en estos dos Lo con patada A la zona media A la Figueredo Derecha Patada a la zona media Izquierda Derecha Segundo round 50 segundos Para que se vaya Izquierda ahora Por parte de Bruno Devuelve con izquierda De nuevo Otra izquierda más Derecha De Bruno Que responde Le faltó el respeto Este round Bruno A Figueredo Sí, la verdad que sí Izquierda ahora De Bruno Otra izquierda Derecha Izquierda Patada alta Tuve mucha continuidad Sobre todo Con los golpes Bruno Mientras que Figueredo Busca un golpe perfecto Bruno mete 3 4 Buena definición Esa paloma Es eso Lo que está pasando Hay mucha técnica Por parte de Figueredo Pero La constancia de Bruno Que sigue Últimos 10 segundos Izquierda de Figueredo Se nos va El segundo round En Invictus Noche de combates Izquierda Ahora de Bruno Y se nos fue El segundo round Y ahora sigue ¿Para qué lo viste Paloma? Estuvo parejito Yo lo vi para el público Este round Ah Te tiraste la pelota Pero Yo me voy a jugar Un poquito ahora Y se lo voy a dar a Bruno No sé si coincidís conmigo Vamos a decir que sí Porque realmente Por un pelito Por un pelito Por el canto de una uña Así como el anterior Tampoco lo había ganado De manera exorbitante Figueredo Estamos viendo una pelea Muy pareja Le damos por un poquito El primero a Figueredo Y por ese mismo poquito El segundo a Bruno Se viene el tercer Y último round Para este combate En modalidad K1 Vimos acción Abrazo final ¿Qué va a pasar? Tercer round Va Bruno Bien firme ahora Figueredo que responde Buena izquierda La de Bruno Saben que este error No es definitivo Ahora va con patada alta Figueredo Que quiere hacer punto Marcar Pero responde fuerte Bruno Buena derecha Ahora de Bruno Que se va con gancho Izquierda Va trabajando Muy constante Bruno Una pelea Que está remontando Si de menor a mayor Fue Bruno Quiere dar vuelta A la historia Realmente El estado físico Que tiene Es impresionante Porque después De haber estado Casi 15 minutos Ahí arriba Tiene la misma energía Que en el primer asalto Izquierda ahora Por parte De Bruno Otra rodilla Busca mucha rodilla Figueredo Hace abuso De la rodilla Sí Ahí la buscó de nuevo Y ya no la pudo hacer Se la paró Con la guardia Bruno Y aprovechó Para devolver Atención Que los cruces Son muy peligrosos Va con derecha Ahora Bruno Como esquivó La patada Recién Bruno Por debajo Hay que esquivar Una high Como si fuera Un yado Coincido Paloma Último round Minuto 44 Minuto 43 Responde ahora Figueredo Gancho de Figueredo Empiezan a mostrar Mermas físicas Tercer round Este round Es definitivo Va con gancho Figueredo Que ahora Perdió la vemencia Del primer round Y Bruno Que está creciendo Va con derecha Ahora Trabaja bien Los golpes de puño Bruno Izquierda Pareciera que Se ha cansado Un poquito más Figueredo Mientras que Mantiene Toda la potencia Física Y todo el aire Bruno Se podría decir Que el primer round Figueredo Quiemó a naves Algo así Va con logo interno Ahora Figueredo Derecha Va con giro Que no llega Bruno Que está más tranquilo Más suelto Izquierda Derecha Otra izquierda Otra derecha Responde ahora Figueredo 45 44 Está cansado Figueredo Y también Bruno Buen ancho Buen ancho del hígado Bruno Ahora Izquierda Derecha 30 segundos El grito del público Con la caída De Figueredo Va con patada Zona media Responde ahora Figueredo Izquierda Derecha Se nos va El combate Señores Figueredo Figueredo Debe jugársela Va con patada Zona media 10 segundos Va al cuerpo Ahora Bruno Otra patada De Bruno Que se lo quiere Quitar encima Buena ancho de Bruno Terminó poniendo La rúbrica Bruno Se lo fue El combate Y Yo no sé Paloma Pero Para mí La ganó Bruno Está muy difícil Me parece que sí Pero es tan tan poquito Que si se la gana A Figueredo Yo tampoco Me quejaría Son esos momentos Donde digo Qué bueno Que soy comentarista Y no soy juez Totalmente ¿Pensás que Puede haber un empate? Podría llegar A haber un empate No me parecería Descabellado Bueno Esperamos el fallo De esta pelea Fallo De la pelea Por decisión Unánime Vencedor El rincón Azul Ganó Figueredo Pero Incluso el público No está muy conforme ¿No? Es que fue una pelea Muy cerrada Es lo que decíamos No había decisión posible Que dejara conformes A todos Porque estuvieron Muy muy parejos Podría haber sido empate O si podía haber ido Para cualquiera De los dos lados Y se lo fue Un nuevo combate Aquí En Invictus Noche De combates Vimos una gran pelea Estamos muy emocionados Aquí con Emanuel Por favor No se vayan Que ya volvemos Quedate ahí No te vayas 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 No te vayas